Patricia Bullrich, le toca a usted preguntar y quién va a responder es Miriam Bregman. ¿No son trabajadores los que tienen que ir cuando cortan ustedes la 9 de julio? ¿A esos trabajadores ustedes los dejan solos? ¿A esos trabajadores no les importan? ¿Los comerciantes pueden dejar de hacer piquetes de una vez y para siempre? Sí, Patricia Bullrich, yo sé que le puede costar comprenderlo desde su ubicación, pero nadie sale a protestar porque le falta un peluquero en el barrio. Cuando hay movilizaciones, cuando hay protestas, es porque no mandan comida a los comedores, porque hay despidos, porque hay cierres de fábricas como las que cerró PepsiCo y usted con María Eugenia Vidal mandaron la gendarmería y la policía y los reprimieron ferozmente. Entonces lo que usted tiene que ver es que usted, porque su partido le votó las principales leyes a este desastroso gobierno de Alberto Fernández, eso tiene consecuencias económicas que llevan a muchas personas a tener que protestar. Se lo dije antes, mamás que tienen que salir a la calle porque recortan en discapacidad. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quiere que la gente se muera de hambre, Patricia Bullrich? Gracias. Gracias.